Osiris Luis presenta Televisión Osiris Luis presenta Televisión 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 Osiris Luis presenta Televisión Osiris Luis presenta Televisión Nuestra Televisión Nuestra Televisión Nuestra Televisión Nuestra Televisión Nuestra Televisión Losiris Luis presenta Televisión Gracias, buenas noches. Desde la gala de Fundo Arco esta noche, Sheila, buenas noches Sheila, buenas noches Ana, buenas noches, buenas noches, estamos aquí en la gala de la dominicanidad como cada año decimos, verdad, porque estamos celebrando nuestra independencia. Sí, 174 aniversario de la independencia de la República Dominicana, es una noche hermosa hoy, mucha gala esta noche. Como cada año, como cada año hacemos una, una, hacemos dotes de lo que somos, buenos dominicanos. En la gala haciendo gala. En la gala haciendo gala, pasando una persona por delante de las cámaras, haciendo gala. Y siempre, cada año, un despliegue de eventos alegóricos a la época, motivado a la ocasión. Claro que sí, mucho contenido esta noche, cultural sobre todo, y por supuesto la presencia del alcalde de la ciudad de Boston, Murray Walls, que estuvo saludando a nuestra comunidad. También, por igual, Matheus, quien se considera dominicano, Matheus, o Mateo, porque en Mateo o Marley, que él es alcalde, él es, ¿cómo se llama? Concejal, concejal, y representa el concilio de Jamaica Plain. Y él se considera dominicano y vanilejo, y dio unos dotes de baile ahí grandísimos. Sí, sí, lo hizo muy bien, la verdad. ¿Cómo has visto tú el desarrollo de esto hoy? Hasta ahora muy bonito, todo muy organizado, muy folclórico, como somos los dominicanos. Muy bonito todo, la música, la comida, el ambiente, todo muy bonito. Claro que sí, Ana. Realmente, como digo cada año, que vale la pena venir a esta gala, porque es una gala donde nos engalanamos, haciéndole honor a nuestros símbolos patrios, a nuestra independencia, a nuestro carnaval, porque convergen en el mes de febrero las dos cosas, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, pues, hacemos la celebración de todos juntos, y se da muy bonita. Realmente, cada año se ha ido superando. Este año ha sido increíblemente mucha gente queriendo venir a la fiesta por las dos cosas, porque en esta fiesta está Rubí Pérez, pero también por lo que se motiva, por la motivación de la fiesta, que son los símbolos patrios, la independencia y demás. Claro que sí. Y, por supuesto, un contenido interesante, el himno nacional tocado con saxofón, un zancochito de entrada como prueba de identidad, para que nos sintamos bien dominicanos, para que sintamos que estamos aquí como si estuviéramos en la tierra, en el suelo. Claro, y la persona que tocó, dio las notas del himno nacional, fue una persona que nos conocemos desde que nacimos, porque nos criamos juntos, somos del mismo barrio, de Villa Majega, y es Onasi. Onasi, claro, Onasi. Onasi aquí es Onasi templario, ¿verdad? Así es que felicidades, Onasi, por esa buena presentación de nuestro himno nacional. Bueno, la música, la música nos envuelve, así es que ya Rubí Pérez está ante arriba, esta ha sido la presentación, el intro de nuestro programa esta semana. Seguimos. Y esa es la presentación de nuestro carnaval dominicano, los diablos con vuelos, que deseando lo que es este carnaval, es un siempre, pero, su colorido. Ah, que todo gracias. La presentación de un carnaval, por un acostumbre. Que se escuchen las palmas, para nuestros diablos con vuelos. ¡A empty, una camarada dominicana! ¡Veniendo mi carrera, con un solo candidato de Alexia! ¡Que se siente este energía! ¡Este calor! ¡Gracias! ¡Que se sientan! ¡Que se escuchen las palmas! ¡Que se sientan! ¡Qué energía! ¡El colorido! ¡Que nuestro carnaval dominicano! ¡Gracias! 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 El cuidado de sus niños, póngalo en buenas manos. Ana Luisa Family Day Care. Te ofrecemos el mejor servicio y las mejores atenciones. Trabajamos cada día para el mejor desarrollo de tus niños. Aceptamos vouchers y privados. 39 Barin Forestry, apartamento 1, Jamaica Plain. 617-397-773. 617-407-9752. Ana Luisa Family Day Care. Sus niños para nosotros. Lo más importante. Este programa es patrocinado por Boreno Euro Collision. 4164 Washington Street, Rosindale. Cuidamos tu auto y te montamos. America's Food Basket, 942 High Park. Productos de Centro y Suramérica. Estás como en casa. Centro Liquors para celebrar cada momento de tu vida. 391 Centro Street, Jamaica Plain. 617-522-4958. Fácil préstamos. Pequeño gigante. Calle Luis Álvarez, esquina Padre Lorenzo Harris. 809-380-1455. Bani, República Dominicana. Osiris Ruiz presenta nuestra televisión. Somos la familia John's Auto Sales. John's Auto Sales te monta sin importar tu crédito. Autos nuevos y usados de todas las marcas. Más de 41 años en el mercado, nos dan la razón. Somos el concesionario de mayor crecimiento. Además, por cada cliente que nos refiera, te regalamos 200 dólares. Servicio de mecánica profesional. Y cuando compras tu auto, lo llevamos al destino que tú elijas. Información 617-628-5511. Hablamos español. Hola, yo soy José. Habla conmigo. John's Auto Sales, 181 Somerville Avenue, en Somerville. Y John's Auto Sales, en el 17 de la Massachusetts Avenue, North Andover, Loren Line. John's Auto Sales, llenos de autos. En Bani, República Dominicana. Fácil préstamos. Pequeño gigante. Hacemos todo tipo de préstamos, personales y comerciales. Soluciones a todo tipo de problemas financieros. Los problemas ya no son problemas. Visítenos en Calle Luis Álvarez, esquina Padre Lorenzo Jars, con teléfono 809-380-1455. Arismendi Medrano, gerente financiero. Fácil préstamos, pequeño gigante. Haciendo más fáciles sus problemas. Fácil préstamos, pequeño gigante. Y si quieres hacer, hazlo muy suavemente Quedando muy lastimado y me estoy redactando Querida mi amor, poco a poco, vas cicatrizando Por eso te pido como ella, con mi sentimiento Porque aún está mi herido, mi parte me adentró Si no estás segura de ti, ya no ves más de un canso Que mi corazón ya no aguanta, nunca no me acaso Porque yo no estoy presentiendo, ya me arrastrando mi viento Por eso ten mucho cuidado, con mi corazón Que todavía duele, duele, esta herida me duele, duele Y el recuerdo me hiere, que no lo puedo negar Que todavía duele, duele, esta herida me duele, duele Que en aquel tiempo pase, pase, y yo te puedo amar Llévate suave, que yo soy un viejo Por eso te pido como puedes, con mi sentimiento Porque aún está muy sensible, aunque no te pido como ella, con mi sentimiento Mucho cuidado, con mi corazón Que todavía duele, duele, esta herida me duele, duele Y el recuerdo me hiere, que no lo puedo negar Estamos aquí con un compañero de la televisión Una estrella, el vivo Mi querido amigo, Emilio ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien, feliz de compartir con todos ustedes Feliz de celebrar a Domoniquilidad Y feliz de estar compartiendo con toda esta gente hermosa de Fondo Arco Claro que sí, es una fiesta con un colorido encantador Y con una celebración muy emotiva, ¿verdad? Claro, una fiesta llena de glamour Así como me gustan a mí las cosas No es para más ni para menos Hoy estoy a todas mis anchas Como siempre, glamuroso tú Ay, muchísimas gracias Claro que sí Y todo este glamour, este elegancia Que se da la mano de una mujer maravillosa Que sabes que nunca yo es que sí Me lo voy a decir Nada más y nada menos que de la mano de nuestra bella encantadora Yanina Sanz Ay, qué bueno, qué bueno Siempre estás impecable Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo la dominicanidad ¿Cómo estás? Sí, buenas noches Saludos a toda la comunidad dominicana Viendo que hay una fiesta bien linda aquí para todos nosotros Y nada, por aquí con Osirio compartiendo un rato Claro, claro ¿Cómo has visto las fiestas? Ah, linda, de maravilla Como somos nosotros los dominicanos Lindos y todo Una cosa preciosa Ok O sea que tú viste ¿Esta es la primera vez que vienes a estas fiestas? Sí, es la primera vez que participo Pero nada Tú sabes que siempre estamos en trabajo Pero hay que dedicar el tiempo también a lo que es nosotros O sea que yo sé que el próximo año Tú vas a volver aquí porque te gustó Claro, claro que sí Por aquí estaremos Entonces Ahorita cuando salgamos de aquí Vamos para el sitio ¿Cómo se llama el sitio tuyo? Jorrón, nos vamos a ver el jorrón Por allá Esperando a que todos participen por allá Estamos por ahí Buenas noches Estamos aquí con nuestro amigo Contreras Dime ¿Cómo te has sentido esta noche? Esta fiesta de los dominicanos Mira, muy feliz Es una fiesta que marca nuestra verdadera República Dominicana 1844 La independencia nacional Y sobre todo celebrarla en los Estados Unidos Pero con el corazón de República Dominicana aquí Perfecto Y seguiremos celebrando Desean muchos años más Gracias Gracias Osiris Buenas noches ¿Cómo se han sentido aquí en esta fiesta de Fundo Barco esta noche? Muy bien, gracias Este es el tercer año Somos Asociación Carnavalesca de Massachusetts Nosotros somos los que estamos debajo de los disfraces de Diablos Cabuelos Oh, interesante, interesante Me pareció que lo había visto Ahorita Por eso me dirigí aquí Él es José Miguel de la directiva Yo soy Vanessa del consejo directivo Y él también es Ale Él es el único que no es dominicano Pero abraza y ama la cultura nuestra Qué bueno, qué bueno Y como cada año Celebrando la dominicanidad En esta fiesta Tenemos una cultura tan rica Tantos elementos importantes Que hay que celebrarlo Hay que darle esa imagen a todo el mundo acá Claro que sí, claro que sí Un placer estar aquí Gozando, pasándonos bien Representando la cultura Lo primero Sí, la dominicanidad sobre todo La independencia nacional El carnaval nuestro No sé si lo saben Este año lleva 508 años de historia Nuestro carnaval Estamos con Alex y Ricardo Alex es un colombiano ya aplatanado dominicano ¿Qué te ha parecido esta fiesta de carnaval? Es increíble, de verdad Ha sido sensacional Todas estas veces que he estado con ustedes Los dominicanos Cada vez me acoplo Y me gusta más todas estas fiestas Claro, claro Y tú, Bruno ¿Qué tú crees de tu país Y tus fiestas de independencia? Nada, la dominicanidad sale a flote Y uno se emociona Cuando escucha el himno Y cuando ve todos los diablos que vuelven Esas cosas divinos Y va compartiendo con gente como tú Amigo de antaño ¿Qué le quieres decir a tus dominicanos? Los dominicanos Siéntanse orgullosos de sus raíces Pa'lante Buenas noches Aquí nos encontramos con Pascual Mota Uno de los miembros de Fundobarco Dígame, señor Pascual ¿Cómo le ha parecido esta noche de dominicanidad? Bueno, espero que todo esté transcurriendo bien Hicimos todo lo posible en un año de esfuerzo Y mira el resultado A casa llena Exactamente Bueno, porque Pascual es parte de la organización de Fundobarco Entonces, él durante todo el año está trabajando Como dice el ministro de deporte Ministro de deporte Pero, al final de la noche ¿Ha valido la pena este gran esfuerzo durante todo el año? Creo que sí, creo que sí Creo que sí Es un año de mucho esfuerzo El viernes estuvimos izando la bandera Gracias a Dios, todo un éxito Y esperamos que se unan todos Para seguir izando la bandera Y que sea un acto que Por lo menos vaya mucho más dominicano A izar nuestra bandera Vamos a poner en eso Para el próximo año vamos a llevar por lo menos 400 personas Si Dios lo permite Si Dios lo permite Bueno, conversando con Gustavo Díaz Son golos Son golos Un hombre que viene a aportar A cada actividad de Fundobarco Y esta noche Aquí Una muestra de dominicanidad Y una muestra de cultura A través del trabajo que él hace ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves esta fraternidad hoy? Bueno, me siento maravillosamente bien Y realmente esta confraternidad Como dijo el presidente de Fundobarco Es una familia Y como es una familia Y los hijos deben de estar juntos Por eso cada año yo estoy aquí Apoyando este trabajo tesonero De hombres y mujeres valiosos Que salieron de su país Y aún siguen aportando a la cultura Qué bueno Me alegra que estés aquí Y me alegra de que como dominicano Aporta Para que se mantenga viva la tradición Gracias, gracias, gracias Donde quiera que haya un dominicano Y que esté deseoso Y que tenga el espíritu La chispa De la dominicanidad Ahí estaré yo Desde la gala de Fundobarco Conversando con Jacqueline Peguero Una mujer trabajadora Una líder comunitaria ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes esta noche? Feliz de estar compartiendo Mi dominicanidad Sobre todo mi amiga Sobre todo Sobre todo Primero Bueno, sí Vamos a comenzar Buenas noches Gracias por la oportunidad Estar en tu programa Pero me siento muy orgulloso De estar compartiendo Mi dominicanidad Con mis dominicanos En este lugar Esta noche La verdad que se siente hermoso Poder ver Este grupo de dominicanos Que hoy Entregamos este calorcito Al país Que bien lo necesita Claro que sí Nuestro país necesita Nuestro El calor de nosotros Los que estamos fuera Que se dejen sentir Que los queremos Que estamos con ellos Que somos dominicanos Que seguiremos siendo dominicanos En cualquier tierra extranjera Que estemos Y todavía más aún En nuestro país Claro que sí Una muestra de dominicanidad En esta fiesta Y esta gala De Fundo Arco Es un lleno completo De verdad que la fiesta Está bellísima Y el dominicano Está con mucho orgullo Demostrando Que ama su patria Que ama sus fiestas Nacionales Que ama su independencia Sobre todo Su independencia dominicana Hoy en día Y estamos celebrando En grande Con un grande De República Dominicana Gracias Bueno conversando Con mi amiga Otra buena amiga Vanileja Dominicana Vino desde Nueva York Desde Manhattan A acompañarnos A disfrutar De la fiesta De los dominicanos ¿Cómo estás? Milagro salvador Gracias por el elogio Me siento más que agradecida Bendecida De tenerlo a ustedes Y de representar Nuestra comunidad vanileja Gracias ¿Cómo te sientes Con este ambiente De dominicanos hoy? Súper bien Festejando la dominicanidad Festejando nuestra dominicanidad Y recordando Que tenemos que tener Por encima de todo Nuestra nacionalidad Y que viva la República Dominicana Que viva los dominicanos El suelo que nos vio nacer Y que nos ha dado Lo que tenemos hoy Vida Educación Para traerla A lugares como este Donde habitamos A esta ciudad de Boston Y compartir Nuestra cultura Con los dominicanos Y los latinos Que viven aquí Y estoy conversando Con don Luis Mato Actualmente Encargado de finanzas De Fundo Arco ¿Cómo te sientes hoy Con este logro De siempre? Feliz Feliz Osiri Este ha sido Un acontecimiento Extraordinario Para la institución Nosotros Creemos Que estamos Haciendo el trabajo Para que la comunidad Se sienta bien Para que la comunidad Logre La meta A través De Fundo Arco Nosotros Hemos Haciendo 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 Lo que hay que hacer Para lograr De este evento Un acontecimiento De celebración De nuestra fecha Independencia Independencia Hoy Como tú sabes Estamos celebrando El 174 aniversario De nuestra independencia Que es celebrar La patria Es celebrar La república Es celebrar Nuestra nacionalidad Seguro Gracias por el aporte Que hacen A nuestro país En la ciudad De Boston Y el estado De Massachusetts Desde aquí Estamos haciendo Lo que la conciencia Y la patria Necesita Hemos seguido La trayectoria De siempre Trabajar Por la comunidad Trabajar Por los mejores Intereses Del pueblo Y desde aquí Estamos levantando Los valores De nuestra patria Dominicana Yo feliz Yo contento Nosotros también Feliz Estoy contento Así que Gracias por tu Aporte también Que tú has estado Haciendo a través De tus medios Osiris Presenta Que es realmente Un Un Suvento De información Hacia la comunidad Y eso ayuda A nuestro trabajo Seguro Gracias Osiris Luis Presenta Televisión Con más de 20 años Silviendo A la comunidad Latina El consultorio De la doctora Elsa Guzmán Les brinda El cuidado Que usted Se merece Ella y su equipo Profesional Le atenderán En su idioma Confíe Su salud dental Y la de su familia A la doctora Guzmán Aceptamos La mayoría De los seguros Dentales Incluyendo Más gel Para adultos Y niños Porque una sonrisa Dice mucho Confíenos Su cuidado Dental 594 Central Street Jamaica Plain El cuidado De sus niños Póngalo en buenas manos Ana Luisa Family Day Care Te ofrecemos El mejor servicio Y las mejores atenciones Trabajamos cada día Para el mejor desarrollo De tus niños Aceptamos vouchers Y privados 39 Barín Forestry Apartamento 1 Jamaica Plain 617 390 7773 617 407 9752 Ana Luisa Family Day Care Sus niños Para nosotros Lo más importante Este programa Es patrocinado por Moreno Euro Collision 4164 Washington Street Rosindale Cuidamos tu auto Y te montamos America's Food Basket 942 High Park Productos de Centro Y Sur América Estás como en casa Centre Liquors Para celebrar Cada momento De tu vida 391 Centre Street Jamaica Plain 617 522 49 58 Fácil Préstamos Pequeño Gigante Calle Luis Álvarez Esquina Padre Lorenzo Hars 809 380 1455 Baní República Dominicana Osiris Ruiz Presenta Nuestra Televisión Somos la familia John's Auto Sales John Auto Sales Te monta Sin importar Tu crédito Autos nuevos Y usados De todas las marcas Más de 41 años En el mercado Nos dan la razón Somos El concesionario De mayor crecimiento Además Por cada cliente Que nos refiera Te regalamos 200 dólares Servicio de mecánica Profesional Y cuando compras Tu auto Lo llevamos al destino Que tu elijas Información 617 628 5511 Hablamos español Hola Yo soy José Habla conmigo John Auto Sales 181 Somerville Avenue En Somerville Y John Auto Sales En el 17 de la Massachusetts Avenue North Andover Loren Line John Auto Sales Llenos de autos En Baní República Dominicana Fácil préstamos Pequeño gigante Hacemos todo tipo De préstamos Personales y comerciales Soluciones A todo tipo De problemas financieros Los problemas Ya no son problemas Visítenos En Calle Luis Álvarez Esquina Padre Lorenzo Jars Con teléfono 809 380 1455 Arismendi Medrano Gerente financiero Fácil préstamos Pequeño gigante Haciendo más fáciles Sus problemas Y no conoces Que el Cáceres No ocurre El Cáceres Sí Que el Cáceres Que el Cáceres Quo sea Sipen más fáciles Y el honor Es para que No vamos a Cida Vicerre La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Nunca lo había visto eso Pero diferente y es una persona que me llenó de orgullo Porque nos conocemos desde niños Y es de mi barrio Y ha sido un buen músico que se llama Onasi Templario Así es que mis felicitaciones para nuestro amigo Onasi Que tiene un padre también músico Vale la pena cada año venir aquí Vale la pena, yo felicito a Fondo Barco Especialmente a su presidente ¿Qué tal le ha parecido la fiesta esta noche? Maravillosa, maravillosa Una fiesta increíble Como siempre se nos da aquí a los dominicanos Es un evento extraordinario Invito a toda la gente a que siempre apoyen esta fiesta Y que vengan, que vengan Que es algo muy bonito Igual, igual, pasándola muy bien aquí Con amistades Pienso yo, como he dicho en cada una de las entrevistas que he hecho Estamos esta noche celebrando y enarteciendo De la dominicanidad, ¿verdad? Exactamente De la independencia y el carnaval Exactamente Dominicanos aquí deben de estar hoy Hasta aquí con los dedicaros, ¿verdad? Que es el nombre de mi país Hasta aquí con los dedicaros, ¿verdad? Que es el nombre de mi país Estamos aquí con un gran amigo, Francis Concepción ¿Qué tal, Francis? ¿Y cómo lo has pasado esta noche? Yo muy bien Compartiendo aquí con mi gente En un pueblo dominicano Porque soy dominicano Y veo acá a Tampora Claro, claro Celebrando la dominicanidad, como yo digo Sobre todo, ¿verdad? Claro, claro Es mucho colorido y todo Es la primera vez que viene Has venido muchas veces Yo sé cuántas veces he venido Pero la gente ahí no sabe Dile tú Bueno, yo he venido siempre Bueno, hace dos años Que no puedo venir Porque tuvimos que darle calor a la gente de Worcester Creo que hacen cuatro galas En el área Está la de Worcester La de Providence Y la de Lawrence Más esta Y le dediqué un poco de tiempo a ellos Ahora regreso otra vez a Boston Claro, como buen hijo, ¿verdad? Bueno, iba a su casa vuelve Creo que sí Nada, pues entonces Nos vemos En Hablamos En Hablemos Hablemos Hey, hablando con un cubano dominicano Pero que se siente Tan dominicano Como cualquier dominicano Don Alberto Basayo Periódico El Mundo ¿Cómo estás en esta fiesta De los dominicanos? Oye, como en mi propio patio La verdad Este Tú sabes bien que Ustedes son mi familia Ustedes son mis hermanos De verdad Lo he dicho una de mil veces Si volviera a nacer Nacería dominicano Hemos compartido muchos momentos Y siempre hablamos bien de los dominicanos Y eso nos hace sentir muy bien como dominicanos Gracias por estar aquí apoyando esta fiesta de la dominicanidad No, es que ustedes abrieron las puertas de sus casas Cuando yo fui por primera vez a ese bello país Y de ahí me enamoré Y iba tres y cuatro veces al año Y gracias por abrir las puertas del periódico El Mundo Para todos los dominicanos Y los manilejos también Esta es su casa Y esperamos que nos apoye a hacer cosas más unidos Los cubanos y los dominicanos Seguro Don Alberto Vasallo Cuento contigo Gracias Cuenta conmigo Yo cuento contigo Siempre Otro dominicano Tan puro, tan bueno Como cualquier dominicano Que le dé muestra al país Hoy premiado con el premio Juan Pablo Duarte Don Tony Barro ¿Cómo estás? Oh, encantado de la vida Qué bueno 174 aniversarios de vida independiente Esto está bueno Esto es muy interesante Yo Yo estoy retomando en las redes una frase De no la isla completa, sino mi media isla Que es la que me toca O sea, no creo en la unificación Creo que cada quien en su lugar ¿Qué piensas al respecto? Oh, definitivamente El tema del nacionalismo ha sido manejado muy sabiamente de la República Dominicana Pero yo siento que obviamente el tema haitiano es un tema a resolver Nosotros tenemos otros males que son igualmente malos Pero, en vez de la corrupción, la criminalidad, el analfabetismo Hay una cantidad de males sociales que son un problema a resolver Porque eso nos hace más dependientes Pero el tema haitiano, obviamente, o de cualquier otra nacionalidad Hay que preservar la independencia de la nación Y yo soy muy sensible a eso Yo me identifico plenamente con todos aquellos que abogan por eso Y que abrazan el nacionalismo de esa manera Y pienso que los que estén bien en el país deben regularlo Porque nosotros también somos inmigrantes aquí Pero hay que estar regulados Y el país tiene un compromiso con eso Y nosotros estamos viviendo eso aquí Donald Trump, o como se llame En realidad aquí está abogando por mejores planes inmigratorios Para ser implementados La República Dominicana es sumamente legítimo Que uno lo implemente De manera tal que yo creo que Es una deuda que tenemos con nosotros mismos El tema haitiano es un tema serio Porque ha crecido en volumen En hacinamiento En una serie de áreas En las que nosotros no podemos darnos el lujo Como nación subdesarrollada Solventar la necesidad de un pueblo De todo un pueblo Esto es imposible Bueno, estamos aquí Osiris representa Y aquí y allá Aquí y allá Estamos haciendo esta combinación Para saludarnos contigo Que eres una gran persona, Tirso Gracias Y con Pablo Pablo Guerrero Bueno, excelente Es una muestra de nosotros Enarbolar en esta fecha Ese esfuerzo de los dominicanos Esa sangre vertida Por nuestros patriotes Y nuestros hombres Que hoy debe enarbolarse Y colocarse en un lugar muy alto Y no a la unificación de la isla ¿Piensas tú que realmente Seriamente Corremos peligro de perder Nuestra independencia? Sí Nuestra soberanía? Sí Bueno, aquí estoy entrevistando A Osiris Ruiz Para el programa Aquí y allá Y para el programa Osiris Ruiz presenta Claro que sí Yo pienso que Hay que tomar medidas Se habla de que Ya se firmó eso Pero Pienso que No podemos perder Nuestra identidad No podemos perder Ese esfuerzo De nuestros patriotas Por preservar Nuestros símbolos patrios Nuestra bandera En nuestra media isla Tanta sangre De derramada Tantos buenos patriotas Que entregaron su vida Y realmente No podemos Ni pestañear Debemos Mantenernos firmes Siempre En la defensa De nuestra soberanía Y nuestra independencia Seguro que sí Gracias Una combinación De aquí a allá Y Osiris Ruiz presenta Desde la gala De Fundo Arco Así es que no se olviden Que hay más Mucho más Y Osiris Ruiz presenta Y aquí Y aquí allá ¿Cómo lo han pasado hoy? Muy bien Excelente Aquí compartiendo En nuestra Aniversario De la independencia Con Rubi Pérez Y con nuestros hermanos Claro ¿Cómo lo han pasado Esta noche a ustedes Mis amigos? Maravillosamente bien Disfrutando el ambiente Muy bueno Muy sano Me voy a dar la vuelta Por el otro lado Porque como que no podemos ¿Cómo lo han pasado Esta noche Celebrando la dominicanidad? Muy bien Excelente Es una fiesta Muy familiar Muy vanilejo Celebrando El 164 aniversario De la independencia Buenas noches Aquí nos encontramos Con otra persona En esta fiesta De los dominicanos Contime ¿Cómo te has sentido Esta noche? Muy bonito Todo Muy organizado El show Muy bonito Muy bonito ¿Es la primera vez Que vienes? No Siempre vengo Todos los años Ah Entonces nos puedes Dar tu opinión Cada año Se da mejor ¿Verdad que sí? Cada año Lo mejoran Cada año Lo hacen más lindo Y más organizado De verdad Entonces Seguiremos viniendo Todos los años Todos los años Y para arriba La república dominicana Siempre Para arriba Bueno Aquí estamos Con Evelyn Santinén Nuestra maestra Ceremonia Esta noche En la fiesta De los dominicanos Cuéntanos ¿Cómo te has sentido Esta noche? Bueno Feliz Contenta De celebrar Lo que es Nuestra independencia De celebrar Junto a todos Los dominicanos Rubi Pérez Mi que hermosa Mi que hermosa Dama Aquí que siempre Está puesto al lado De ese hombre Osiris Al que también Le doy un saludo Que está ahí Detrás de cámara Y disfrutando De esa noche Maravillosa Y viviendo Lo que es Nuestra República Dominicana Aquí en los Estados Unidos Con más de 20 años Seguros dentales Incluyendo Más gel Para adultos Y niños Porque una sonrisa Dice mucho Confíenos Su cuidado Dental 594 Central Street Jamaica Plain El cuidado De sus niños Póngalo en buenas manos Ana Luisa Family Day Care Te ofrecemos El mejor servicio Y las mejores atenciones Trabajamos cada día Para el mejor desarrollo De tus niños Aceptamos vouchers Y privados 39 Barín Pro Street Apartamento 1 Jamaica Plain 617 397 773 617 407 9752 Ana Luisa Family Day Care Sus niños Para nosotros Lo más importante Este programa Es patrocinado por Boreno Euro Collision 4164 Washington Street Rosindale Cuidamos tu auto Y te montamos America's Food Basket 942 High Park Productos de Centro Y Sudamérica Estás como en casa Center Liquors Para celebrar Cada momento De tu vida 391 Center Street Jamaica Plain 617 522 49 58 Fácil Préstamos Pequeño Gigante Calle Luis Álvarez Esquina Padre Lorenzo Hars 809-380-1455 Baní República Dominicana Osiris Ruiz Presenta Nuestra Televisión Somos la familia John's Auto Sales John's Auto Sales Te monta Sin importar Tu crédito Autos nuevos Y usados De todas las marcas Más de 41 años En el mercado Nos dan la razón Somos el concesionario De mayor crecimiento Además Por cada cliente Que nos refiera Te regalamos 200 dólares Servicio de mecánica Profesional Y cuando compras tu auto Lo llevamos al destino Que tú elijas Información 617-628-5511 Hablamos español Hola Yo soy José Habla conmigo John Auto Sales 181 Somerville Avenue En Somerville Y John Auto Sales En el 17 de la Massachusetts Avenue North Andover Loren Line John Auto Sales Llenos de autos En Baní República Dominicana Fácil Préstamos Pequeño Gigante Hacemos todo tipo de préstamos Personales y comerciales Soluciones A todo tipo de problemas financieros Los problemas Ya no son problemas Visítenos En Calle Luis Álvarez Esquina Padre Lorenzo Jars Con teléfono 809-380-1455 Arismen Dimedrano Gerente Financiero Fácil Préstamos Pequeño Gigante Haciendo Más fáciles Sus problemas De la vida Que el encontrador Esquina Con el cuento ¡Gracias! 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 los que ven y me distrae escolar y me duele porque te pudo haber soñado contigo que me hable Señor y salve porque te voy a su mamá y me suelte y me duele porque te pudo haber soñado contigo que me hable Señor y salve porque te voy a su mamá y me suelte me duele a tu sensación que me gustó por nada y me duele porque te pudo haber soñado porque te pudo haber soñado y me duele porque te pudo haber soñado contigo y me duele porque te pudo haber soñado contigo porque te pudo haber soñado contigo ¡Champiado! ¡Lo dice, lo dice, espera! ¡Jabón! ¡1987! ¡Jemí! 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 ¡Jemí saz! ¡Zeгóme en mi alma! No puedo hablar, pues yo cuando va a hablar, cuando me desierto, ya no puedo hablar, yo no te quería, cuando me amaba, y ahora ya no puedo. No me mire, no me ame, mi corazón se aburre, yo no puedo hablar, yo no puedo hablar, yo no puedo hablar, yo no puedo hablar. No puedo hablar, yo no puedo hablar. Osiris Luis presenta televisión. Osiris Luis presenta televisión. Televisión.